¿Qué tal? ¿Cómo están viciosos? Bueno, sin esta oportunidad en la misión secundaria capítulo 2 Todos mis Iron Men Bueno, nos tocó pelear contra... Pero, vamos a pelear contra Tigray y contra Blood Widow, ¿ok? Bueno, son dos caminos que tienes que tomar, ¿ok? La verdad, no va a estar complicado este capítulo, ¿ok? Bueno, como todos sabemos, cada miércoles se va a habilitar en los capítulos, ¿ok? El próximo capítulo, que va a ser el capítulo 3, va a ser el final A ver, ¿qué no tienen? Hasta la médula, el poder del amor Ok, bueno, aquí lo mismo que el capítulo 1, ¿no? Y cuando llega casi al 1% de vida, se va a poner indestructible Pero también se va a poner el nodo de aturdimiento Entonces tú ahí nomás, tu golpe fuerte y lo derrotas, ¿no? Nada complicado Aquí solo voy a mostrar algunas peleas porque no creo que el día sea más de 15 minutos, la verdad Este video va a ser corto, ¿no? 6, 7 minutos, ¿no? Porque si peleo uno por uno, se va a alargar el video, así que bueno Aquí estamos peleando contra Deadpool Porque esos personajes, la verdad, muy fácil No es nada complicado Tengo a Launch Special 2, incineración Uff, lo ha bajado más del 60% de vida Tiene su acopio, cuidado con eso nomás de Deadpool Pero de ahí, la verdad, todo tranquilo No hay ningún problema hasta ahora que yo vea Ok, bueno, empecemos Ahí está, con todo, vamos ¿Qué pasa ahí? Sí, me ha encantado Longshot, ¿qué pasa ahí? Ya Ahí está, indestructible Aturdimiento ahí Uff Miércoles Ah, bueno, bueno Aquí fallé un poco Golpe fuerte, vale 4% de vida Ahí está, indestructible Ahí aprovecho, tengo un tiempo Golpe fuerte Y lo derrotó Oh, bueno, bueno Bueno, aquí se complicó un poquito Bueno, aquí te presentas con Killmonger Ahora sí, soy ya que le falte 20% de vida Nada más Que sea más rápido Especial 2, incineración Eh, va a activar ese su nudo que tiene Golpe fuerte Y lo derrotamos No, no, ¿qué pasa acá? Aquí pasa acá Ah, todavía no activa, ¿no? Está con 1% Ahí está Ya sí, está turbino Golpe fuerte Y un toque Oh Seguimos con otra pelea Así de rápido Nada más, bichoso de Marvel Muchas gracias por seguirme La verdad, ya falta poco Suscríbanse Ya falta poco para allá A los 4.000, creo que faltan 10 o 20 personas Eh, a los 5.000 o 11 sorteo Ya saben Así que Vayan, suscríbanse Es que estaba peleando conmigo Uy Bueno, bueno Es complicado la verdad hasta ahora Todo tranquilo Con carna Y de Bueno, aquí vamos a pelear contra la jefa Que es Tigra Algunas pedras no lo puse Porque ya era muy fácil derrotar ¿Ok? Bueno Tigra tiene nodos La verdad no es tan con No es tan complicado ¿Ok? Pero Aquí voy a llevar a mi Black Widow Origen sensual Ya que con ella Yo me siento Un poquito Un poquito Como te digo Este Capaz de decir De derrotarla en solo una pelea Ok, nada Aquí voy a utilizar otro personaje Nada Una pelea me la voy a bajar Así de simple Pero que tengo más confianza Con Black Widow Origen sensual ¿Ok? Cuidamos a ver Lo que hay que tener en cuenta Contra Tigra Ya saben que el especial 1 Y el especial 2 Hacen lo que viene a ser Inbloqueable Es la vida que tiene Tigra Así que hay que cuidarnos siempre Recomendamos un logo Que llegue al especial 1 Ya que el especial 2 Es un poquito más complicado Que te llegue al especial Así que como pueden ver El especial 1 Ahí está Me mantengo mi instancia Ok, contraataco Por aquí me comieron Unos combos de Tigra La verdad que es la jefa Ok, tranquilo Ok, su golpe es fuerte Cuidado esa que tiene en cuenta Parada, golpe medio 2600 de daño Ok, alto voltaje Con el especial 1 Nada más puedes hacer ahí Ok Ok, suéltame Suéltame el especial 1 Este Tigra Vamos, vamos Cuidado ahí Ok Ya, que me suelta el especial 2 Me río, me río A ver Ok, mantengo mi instancia No quiere botar el especial 1 Así que lo voy a provocar Nada, nada Esta Tigra también que se cubre Bueno, ya caballero Le voy a dar un golpe fuerte Para que haga su especial 2 Ok, bueno Ya le bajamos más del 18% de vida Le queda el 18%, 9% de vida Y lo... Ahí está Me ayudó bastante Lo que le hice Se aturdió Y lo que es instructivo Lo derrotamos al toque Bueno, la verdad Me ayudó bastante Bastante Este... ¿Cómo te digo? Blood Widow Ahora vamos a pelear Con el otro parte Capítulo 2, parte 2 Contra... Bueno, la jefa Como puede haber Blood Widow El normal Bueno, aquí Aquí sí el nodo Les quiero comentar De que... ¿Cómo te digo? Este nodo Es de que No lo tiene que ser parada Ojo, aquí En esta parte 2 Del capítulo 2 No tienes que aturdirlo No tienes que ser parada Solo te tiene que cubrir Si te golpea Te cubres Pero si la haces parada Ahí viene lo que viste Cabeza dura Aturdimiento Que te aturde Por 1.2 segundos Creo Y te baja un daño abismal Por eso es que aquí Hay que mantener distancia Ojo Aquí no es como La anterior pelea Del capítulo 2 Donde aquí Faltando 1% Se aturde Y se puede instructir No, en este... En esta pelea En este camino Todo el camino No tienes que hacerle parada Nada más Y lo normal No es parada Te cubres nada más No hay ningún problema Aquí creo que me tiene un error Para que puedan ver Cuando le hago parada No, acá no fue Le botamos acá al personaje Creo que aquí es con la jefa final Cabeza dura Aturdimiento romántico Potencia maestra Maniobras evasivas Variado Transferencia Inbloqueable Especial 1 y 2 Tiene inbloqueable Black Widow No hay problema Porque el personaje Es fácil de esquivar Pero tiene inbloqueable Mira, aquí vamos a hacer Vamos a hacer una prueba Vamos acá a aturdirle Para que vean Por acá Vamos a ver Ahí me cubro nada más No lo estoy haciendo parado Ojo Si no me va a aturdir 1.2 segundos Ok Todo tranquilo Con mi gran Hércules Normal Golpe medio Aquí está Tranquilo Nada más No hay problema Ok, ok ¿Qué pasa ahí? Black Widow Origen sensual ¿Qué pasa ahí? Origen ¿Qué te hablo de origen? Black Widow normal Esco Ahí está Inbloqueable Especial 1 Ok Es por el nodo Ojo Es por el nodo Nada más De Black Widow Vale, vale Ahí otra vez Esa que ten en cuenta También que Black Widow Elude por ratos Esa también que ten en cuenta Porque ahí te contraataca Y te hace un daño de mierda ¿Ve? Ahí me cogió Me agarró Me agarró Me agarró Ok Uy, pero me bajó Bastante vida Ojo Lo que no entiendo aquí Es que no Mira, mira, mira Mira que me agita No Mi ¿Cómo se llama? Mi inmortalidad No me considero Porque me aturdió No me considero A ver, mira, mira Ahí está 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 Hice parada Y hice 1.2 segundos Y bajó más del 65% de vida Ojo Hay que tener en cuenta eso Ya está Bueno, ya saben Nada de aturdir Todo este capítulo 2.1 Así lo vamos a decir Parte 2 Ok Ahí manteni mi distancia un poco Ya sé que no tengo que darle parada O aturdirle Parada Ok Bueno, ahí está Tranquilo Especial 2 Bueno, tenía 2 De incineración Nada más Así que no hay problema Cuando tenga a 5 El damage Es masivo De launch Pero bueno Hasta ahí todo tranquilo La verdad Ok, cuidado Cuidado Por favor Ok Especial 1 Vale Contra atacamos Que le queda 32% de vida Creo que acá me derrota No, no Vamos 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 Pues launch Tú puedes Muchacho Launch Tú eres el elegido Ok El especial 2 A ver Vota No vota el especial Él no quiere votar el especial Ok Ok Otra Ahí está Vale Vale Especial Tranquilo ¿Vosotros cómo lo fue a ver en esta misión capítulo 2? Y lo derrotamos con la incineración nada más Se murió solo Y bueno Y bueno Estamos ganando lo que viene a ser estos Estos tickets de mojoneras Legendarios Para poder comprar en la tienda Buenos premios Junten Yo recomiendo que jueguen todos los modos Porque cada modo tiene diferente ticket de color Y tiene diferente premio Yo ya lo expliqué en un video De cómo conseguir Para qué Cuál te vale comprar En la tienda del juego ¿No? Tenemos también épico Que son otros mojoneas Expertos también Y difícil que colore medio rojo ¿No? Bueno Con eso ahí nos vemos Suscríbete si te gusta el video